Muchos conocerán lo que es el transbordador Nicolás Avellaneda, allí en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que hace dos meses volvió a funcionar. Cruza el riachuelo, tiene 53 metros de altura, no dejas de mirar. Lo vemos acá atrás, lo tenemos. Es el atrás. Estuvo a punto de ser desguasado en los 90. En los 90, y fue recuperado hace muy poco nada más. Lo hemos comentado acá, hemos presentado una nota al respecto en lo que refiere a esta proclamación para que sea patrimonio de la humanidad. Ahora tenemos otra nota. ¿Lo vemos? Sí. Inaugurado el 30 de mayo de 1914, el puente transbordador Nicolás Avellaneda es una de las imágenes argentinas que se replican en el mundo. Llegó separado en parte desde Inglaterra. Una estructura de metal de 53 metros de altura, ensamblada en el puerto de Buenos Aires. Primero vos vas a ver la imagen del transbordador en cada lugar de la boca. Los murales, incluso en las postales, en el mundo entero, sale más el transbordador y la boca que el orgullisco. Así que también es un ícono en ese sentido. Y acá lo que vas a encontrar es un amor por el puente en la gente. Mucha gente se va a parar, así como hace un ratito, para decir, uy, yo lo pasé con mi papá cuando todavía funcionaba, cuando estaban las cantinas. Hay una referencia y una cuestión emocional muy fuerte con el transbordador. La verdad que nosotros estamos como muy orgullosos de que esto ya esté funcionando porque es una reivindicación que hace mucho que venimos haciendo y que, bueno, pretendemos que algún día también se declare patrimonio mundial por la UNESCO para que tenga siempre asegurada la máxima protección que pudiera tener. La idea es proyectar el transbordador como símbolo de turismo potenciador de inclusión. Poner en valor el patrimonio natural, cultural, histórico que tiene este territorio. Habitualmente se conoce a la cuenca desde un aspecto que es el de la contaminación. Pero, sin embargo, hay mucho en términos culturales. La dimensión cultural es muy importante para pensar la recuperación. Y en este proyecto que tiene al puente transbordador como emblema la intención es generar lo que denominamos como turismo sostenible. Que es un tipo de turismo que es de bajo impacto, que es de cercanía y que nos permite abordar justamente estas cuestiones. Que además aúna a la ciudad y a la provincia. Entonces, el puente transbordador como emblema también de esa integración. El puente transbordador es muy importante ya que ambas márgenes transitaron una historia en común y la idea es, a través de volver a poner en funcionamiento el puente transbordador, justamente unir a las dos comunidades a través de un proceso de inclusión social que va a tener con objetivo generar empleo a través del turismo. Actualmente, el turista que llega a La Boca no puede cruzar a la otra margen. Entonces, vamos a trabajar con las comunidades para generar una oferta turística que exceda a Caminito y que pueda generar empleo en ambas márgenes y generar desarrollo. El icónico puente transbordador Nicolás Avellaneda une el barrio porteño de La Boca con la isla Maciel. Hoy recuperado y puesto en valor. En la década del 90 hubo un proyecto para su desguace y también ser vendido como chatarra. Mi papá, Carlos Pascualini, arquitecto, él fue inmigrante, vino a La Boca cuando tenía 10 años de Italia y para él el transbordador era parte de la cultura de La Boca, era parte de la fisonomía de La Boca. En el 93, por un decreto, el decreto 1093, se pauta el desguace, la venta de desguace del transbordador y él lo que buscaba era resignificarlo, que volviera a tener la importancia cultural que tenía porque se lo estaba valuando como si fuera chatarra, se lo estaba vendiendo por el peso en hierro. Bueno, se empezó a mover, se movió también por la parte a nivel medios y por otro lado empezó a escribirle a diputados, a concejales y al año siguiente, en junio del 95, el primero de junio, se declara sitio de interés cultural y entonces ahí deja de estar en riesgo el transbordador. Así que bueno, mi viejo Carlos Pascualini fue un protagonista de esta historia y creo que gracias a él, hoy por hoy, tenemos el transbordador vivo acá en La Boca. Para mí el transbordador es La Boca. O sea, mi viejo cuando viajó a España, viajó a Italia, ya el más grande que volvió, veía en los cuadros de pintores argentinos que habían tenido éxito en Europa, veía el transbordador y para él era La Boca, para mí también es La Boca. Y de alguna forma me recuerda a mi viejo que ya no está, que se fue en el 2001 y bueno, y dejó esto, de alguna forma siento que nos dejó esto, como parte de un legado. La Boca